En Ucompensar, redefinimos la interacción entre tecnología y educación con nuestro revolucionario traje áptico. Equipado con la tecnología más avanzada, nuestro traje áptico ofrece una experiencia de inmersión y realismo sin precedentes. Desde la educación hasta el entretenimiento, el traje transforma la experiencia del usuario, permitiendo sentir cada detalle del mundo virtual. Descubre el futuro hoy. Para más información, visita nuestra página web o sigue nuestras redes sociales. En Ucompensar, estamos construyendo el futuro juntos. ¡Gracias!